familia de hoy 89.7 estoy pero miren con la más glamurosa de la noche uno como está bien pero más bien yo estoy con la más glamurosa oye amo enseña tus guantes con las uñas como le haces pues es que antes que ya está acostumbrado ya la uña de verdad acrílico pues ya me acostumbré no entonces más fácil traer el guante porque nada más lo tengo para el show me lo quito y ya oye qué gusto verte le estás rompiendo ya no sólo en méxico y andas así viajando por todos lados que te crees tú no pues han sido muchas bendiciones y obviamente le agradezco a mi público que me ha apoyado bastante que sin importar cuántas adversidades hemos vivido seguimos aquí echándole y pues dando todo por ustedes que se viene pues el próximo año vamos ya finalmente a anunciar en qué plataforma y de qué va a tratar el reality show que estoy grabando durante este año y también vamos a sacar nueva música pero es un cambio de género que género ya no es dembow ya verán qué género es ay cuéntanos tantito hoy estoy bien emocionada porque la verdad es bien padre ver a la gente mexicana rompiéndole en otros lados y representándonos en alta y tú te cuelas con todo el mundo te vi con el canelo así está guapo está muy guapo y es muy buena onda me sorprendió lo buena onda que era porque tiene miedo yo dije el como difusión los que metemos con potas o con el poto balas y yo dije que miedos y un golpe pero nada que ver la verdad el hombre siempre súper saludando a todo mundo se toma fotos con todos y un aprendizaje muy grande de eso tienes con el artista que está lo que dices este es mi top porque está con carol y con todas hermanas que onda yo siento que la que más 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 sorprendido es nati peluso y que hay del castillo porque ambas siendo mujeres grandes y que tienen ya mucho tiempo en el inter en el medio que siguen siendo como con los pies en la tierra trabajadoras y de verdad me han dado muchos consejos de vida y yo les quiero decir algo yo me encontrado acuno en muchos eventos lo viene el flow fest el fin de semana y es un chavo que siempre está saludando a todo el mundo o sea no te mamoneas no eres payaso o sea si te hablan ahí estás saludas foto y eso habla muy bien de ti te felicito ahora muéstranos tu outfit por amor de jesus christ la cinturita eso está conecta con del 20 oigan pero no sé si pueden ver que trae su pandora aquí y su charm rosita ya me cupo ya enflaqué ya está del pie oye baja cómo lo gasté tanto de peso la verdad es que estoy utilizando las fajas de solviren que y si estoy haciendo mucho ejercicio trato de hacer mínimo una hora al día de cardio eso qué tipo de cardio que uno ah bueno caminadora caminadora el otro cardio es para marcar el abdomen jajajaja oye también tú súper o sea todo miren collar cuál es tu te es puro accesorio de pandora cuál es tu favorito del que trae mi tatuaje pandora por su parte a ver qué cosa o sea si súper fan si amo mucho a la marca y de verdad son mi familia y dan a paola que también es tu amiga íntima cuál es su canción favorita ahorita estoy obsesionado obviamente con éxtasis porque yo creo que nadie se hubiera imaginado el impacto que iba a tener y literal revivió el pop entonces muy 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 fuerte así queremos tu próximo éxito por favor muchas gracias eres lo máximo a ver cuando va a la estación ya le dije ya te pasé el contacto y voy a estar allá ahí ya quedó gracias diviértete mucho mi cunito y les mandamos un beso